Adiós, hoy me voy y nunca volveré Tu amor lastimó mi pobre corazón Arriba maestros Adiós amor, hoy me marcho de tu lado Donde nunca más te burles de mi amor Donde nunca más juegues con mi cariño Hoy me voy y te digo adiós, adiós por siempre No me digas adiós por favor Sonido Sarango Súbele Kevin Vamos ahora Súbele, súbele Y atención, van subiendo los padrinos Se viene el padrino César Arotoma por Pautará ¿Dónde están mi gente de Huancayo? ¿Dónde están los huacaynos? Levante la mano, a ver Eso Huancayo Presente, Miluchaca, Huacicotcha ¿Están vivos los camillos de Miluchaca o no? Me diga muchachos, levántese los camillos A mí me han dicho que hoy me voy a divertir con los camillos de Miluchaca hasta no parar Y no los veo, ¿dónde están? Vamos a ver, vamos a ver Adiós, amor Vamos a continuar Letra y música de Reyesito Mucha ¿Y dónde está la exclusiva? Se va preparando, ¿ah? ¿Dónde está la exclusiva? Se viene, se viene la exclusiva Y sus estrellas Y no va a ser Vamos ahora Vamos, carencita Dice Adiós, amor Hoy me voy para siempre ¿Dónde está por el maestro de mi ley? Para poder dar todo lo que vivimos Para salvar las heridas del corazón ¡Escucha! Vamos a ver, lo cantamos, lo cantamos Dios, amor Hoy me voy para siempre Con tres, cuatro, 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 cuatro Para poder dar todo lo que vivimos Para salvar las heridas del corazón ¡Escucha! ¡Muchachos! Hoy yo me voy y no voy de ir de Nunca más te volvido, baila siempre Te adoro, me voy de ir de ¡Cántala! ¡Vamos ahora! Hoy yo me voy y no voy de ir de Nunca más te volvido, baila siempre Amor, les desplendé, baila siempre, te pude y me olvidaré. Amor, les desamor, hoy me voy para siempre, te pude y me voy, vuelvo a esconderme, para olvidar todo lo que yo y tu amor, para sanar las heridas que voy. Dándola fuerte, escucha, escucha, hoy yo me voy y no volveré, nunca más 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 volveré, ya nada más volveré. Amor, les desplendé, baila siempre, te pude y me olvidaré. ¡Esa bontecita! Y para todo el baño del Manzaro, así les gana. ¡Car enrique! Su excelencia artística, la Internacional Embajadora de nuestra Tudontala. Escucha, Julieta, dice ahí ¿Cómo dice? Por más de lejos yo me iré y nunca más volveré Traición está mi corazón Por más de lo que yo te creeré No exististe mal lugar O me voy y te iré y arriba ¡Vamos, ahora! ¡Y esa guapianita! ¡A ver, a ver, dame ese guapianito! ¡Esta guapianita! ¡Esta guapianita! ¡Esta guapianita! ¡Esa! ¡Epa! ¡Venga los aplausos, por favor!